Tener una buena alimentación es esencial para tener una excelente calidad de vida. Sin embargo, desde el inicio de la cuarentena, los hábitos alimenticios se han modificado y en el caso de los estudiantes universitarios, tiene repercusiones. Es por eso que platicamos con la maestra Miriam Álvarez Ramírez, directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Vasco de Quiroga, quien nos explicó algunas de las causas y consecuencias de dichos cambios en los jóvenes estudiantes. Pues esta cuarentena nos ha obligado a cambiar nuestros horarios, nuestra rutina y una de las razones que puede responder a esta pregunta es el hecho de que los jóvenes por tanta saturación en sus trabajos, en sus clases virtuales, pues se duermen más tarde. Entonces hay veces en las que el estudiante pues no es tan disciplinado en esta rutina del horario y a veces está exponiéndose a la luz, pues sí, digamos, de los medios, de los dispositivos, celulares, computadoras, televisiones, tablets y demás. Y esta luz pues lo que hace es modificar pues el ritmo en el que se sintetizan y se liberan ciertas hormonas. Entonces esto puede ocasionar también cambios en el sueño vigilia y también cambios en la alimentación principalmente. Y también sin duda yo considero que el hecho de poder detener a lo mejor que salir a hacer las compras del supermercado en cierto día, a lo mejor antes pues bueno si se nos olvidaba algo pues salíamos a la tiendita y lo comprábamos, etcétera, pero ahorita no. Entonces ahorita hay veces en las que pues se acaba la despensa y tienes que a lo mejor sobrevivir con lo que tienes. También nos proporcionó algunos tips que pueden ayudar a mantener una alimentación balanceada. Considero que primero que nada establecer horarios para hacer los alimentos. A lo mejor somos de las personas que estamos picando alimentos a cada ratito, entonces fijar horarios y quizá también que podamos consumir alimentos entre comidas, como por ejemplo alimentos que no tienen tanta densidad energética, alimentos libres de calorías, como por ejemplo puede ser fruta picada, pepino, jícama, o podemos consumir a lo mejor gelatina, algunas colaciones que son saludables, eso nos puede aminorar o amortiguar un poquito el hambre al momento de realizar la siguiente comida. Para Agencia Informativa UBAC, Alondra Sánchez.